La gente dice muchas cosas de Nuevo León Y aquí no hay nada que ver Esta es una fiesta segura para todos Y todos nosotros y nuestras familias Así es amigos, a disfrutar Como bien lo dicen, no se permite picrotecnia Como ya lo mencioné hace unos momentos Se está cuidando de todos y cada uno de nosotros La única La única dinamita Que está permitida El día de hoy Es la que a continuación Viene para hacernos bailar Con su estupendo Ritmo tropical Claro, ya estamos listos Para bailar Para empezar a poner Ambiente, ritmo y sabor Y cumbia a esta gran celebración Del grito de independencia Así es chicos, pero que les parece Si todos juntos le damos la bienvenida Se están preparando Se están preparando El grito de independencia De este año 2022 Que bonito volver a reencontrarnos aquí De volver a disfrutar En familia De volver a disfrutar De las grandes agrupaciones Y el día de hoy En Nuevo Nuevo León Se está luciendo Con darnos toda esta buena Justo en el momento Cuando la cumbia quería explotar En el mundo entero Surge Surge Una organización musical Que llegó para quedarse Para quedarse Surge Ritmo Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 romagnetic. Gracias. fentraja. de coincidir con las canciones que tú quieres escuchar esta noche. pero queremos saber una cosa levante la mano que quiere cantar toda la noche y que hapesado.